No puedo En esta ocasión yo voy a retar a tres canales Catwalk, Cookies in the Sky y Laura Tagle Las reto para que hagan este challenge ¡Chiquetitas! ¿Cómo están? ¿Se acuerdan que hace una semana Paula y Nancy Marín del canal Hacía Más Fácil Me retó a hacer la bola de aluminio? Bueno, pues acepté el reto, gracias Me fui a comprar muchísimo aluminio Compré, híjole, como 14 kilos de aluminio Y vamos a ver de qué tamaño sale esta bola gigante de este challenge Pau Negrete Marín Reto aceptado ¡Vamos a verla, Kretitas! Vamos a empezar Creo que la bolita empieza así desde pequeñita Se va enrollando, se va enrollando Nunca lo he hecho, vamos a ver qué nos depara el destino, Kretitas Ahí va A ver, lo voy a poner así Según yo vi que Alexa del canal Catwalk Empezaba como que a arrugar así un poquito Así Vamos doblando, el chiste aquí Creo es que no queden aquí como que las esquinas O sea, hay que doblarlas pues Así Esto lo vamos compactando Y entonces ya aquí que nos quedó este piquillo Lo vamos doblando Lo voy a ir compactando así muchísimo desde ahorita para no retallar con los martillos Ahí va Voy triunfando Voy a hacer esto de la bolita Hasta que se haga más grande Y ahorita regreso, ¿sale? A ver A ver A ver Si este O este otro que está más largo O este Yo creo que voy a elegir este Vamos a ver Ahí está súper pesado, ahí va Creo Creo que esto es de mucha paciencia que artistas Ahí voy poco a poco Les prometo que no me vamos a esperar Aquí voy a gastar todas mis energías Uy no, es que no me voy a llevar mi dedo Ok, aquí tengo la pelotita Está un poco compacta O sea, sí ya está un poco dura Y voy a continuar haciéndola más grande Le voy a poner de este Otra vez ¡Ah! Voy a poner la pelotita Vamos a envolver para que esto se haga todavía más, más, más grande Oigan, ¿ya vieron que es de día? Vean la luz del día Porque seguramente este video va a terminar en la noche Envolvemos Envolvemos Esta es mi técnica milenaria de compactamiento ¡Ah! ¡Uy, que artistas! ¡Ya me cansé! Ahora voy a agar con esta mano ¡Vean esto! Está súper grande Pero se lleva mucho esfuerzo, mucho tiempo ¡Y mucha muscula! ¡Later! ¿Qué? Six and a half hours later ¡Señor Genio! ¡Deseo que esta bola quede perfecta y gigante! ¡Ahí le encargo! . 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 Creo que esta va a ser una buena idea, si la llanta del carro aplasta la bola, tal vez me agarró mucho trabajo. Creo que no fue muy buena idea, Cartistas. Cartistas, ya me cansé, ya no quiero seguir. He martillado mucho, no estoy muy bien. Está quedando perfecta, no sé si me va a quedar perfecta, pero es tiempo de decirle a Carlos que me ayude, porque yo ya no aguanto los brazos. ¡Carlos! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Nunca! ¡Por fin, es un ratito! ¡No! ¡Carlos! ¡No! ¡Luna! ¿Me ayudas Luna? Tú, Tao, tú ayúdame, con tu patita, mira, con tu patita, así. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sí! ¡Ayúdame! No quiere, te dije, nadie quiere. Bueno, Cartistas, voy a seguir yo sola. ¡A martillarle! Laura. ¿Qué? Nada, nada, ya me voy, ya. Ya me cansé, Cartistas. Lo quería, ya me terminó ayudando. Sí. Qué fuerte. ¡Ay, gracias! ¿En qué nos metimos, eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Chach! ¿Nos quieres ayudar? ¡Chach! ¿Nos vas a ayudar? ¡Ay, sí! Ahora resulta que los dos nos vienen a ayudar, ¿no? ¡La verdad ya se están recabando los rollos! ¡No! ¡No, no, macho! ¿Ese es el último? ¡No me quedan dos! ¡Oh, cielos! ¿La vamos a poner todavía más? ¡Oh, hasta que se acabe! ¡Ah! ¡Luna! ¡Move! ¡No manches! ¿Está pesada? No, ya no quiero. ¡Pau! ¡Nos rendimos! ¡No es cierto! ¡Ja, ja, ja! Un Cartistas nunca, nunca se rinde. ¡Guau! ¡Vamos! ¡Pues a seguirle! ¡Oh, dale! ¡Oh! ¡Oh, dale! ¡La metuchona, la metuchona! ¡Ayúdate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! Creo que ya esta semana no voy a ir al ejercicio porque ya hice todo lo que me tocaba en dos semanas. Creo que alguien ya se aburrió. ¿Qué estás haciendo? ¡Comparta! ¡Comparta, compacta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Comparta, compacta! ¡Eh! ¡Qué yoga! ¡Vas a ser filates! ¡La quiero bien compactita, eh! ¡Sí! No No manches La huella que apareció en la pared Espérenlo muy pronto Pues ya está Lunita y yo te echamos porras Sí, se puede ¿Terminaremos hoy o ya de plano mañana? Nunca Nunca, yo también creo que nunca vamos a terminar Ay, Pau Pau fue la que me retó Ya no puedo, ya ni levanto el brazo Carlos, no se rompe el piso No se rompe No Ya terminé, según yo, de aplastar esto Ahora voy a empezar a lijarlo O sea, otras tres horas Ahorita regreso Carlos Carlos, necesito tu ayuda No Ay, por va, eso no sirve Oiga, no sé qué hacer con estas cositas que se levantan Ay, con la artillería pesada Ay, con la artillería pesada ¿Me vas a ayudar en serio? Bueno, tú me dices cómo hacerlo Y ya yo lo hago, va Porque luego mis cartistas van a decir Ay, tú no haces nada, Laura Y la verdad es que yo sí he hecho mucho Ay, ya me cansé Me duele todo el cuello, cartistas Me duele horrible ¿Qué artistas? Voy a empezar a limar con esa máquina Si tú lo quieres hacer Pide la asesoría de un adulto En este caso a mí Me va a ayudar Carlos Ay, me cansé Ay, qué丸ía pesada Ay, ¿qué me siento? Ay, qué丸ía pesada Ay, ya me cansé Ay, pica bien feo Ay, ya me cansé Entonces estamos turnando en la bola de aluminio y mientras... ¡Centas! ¡Vamos, Santos! ¡Vamos! ¿Sol? ¿Sol? ¡Sol! ¿Cómo vamos con esa bola de aluminio? Casi sí, unas tres semanas más. Ahorita voy a ayudarte. Oigan, Cartista, llevamos tres días haciendo la bola. Carlos me estaba ayudando ahorita y sucedió un súper accidente. No sé si lo voy a tener que llevar al hospital para que le suturen. ¡Ay! Para que tengan mucho cuidado. Ahorita voy a ver qué hago. Vamos a lavarle. Y al rato les informó cómo nos fue, ¿sale? Yo creo que ya mañana la seguimos con la bola. Ahorita ya no creo que le voyamos. Aparte ya es súper tarde, los vecinos ya han de estar dormidos. Ya mejor mañana continuamos y lo terminamos. Y les cuento cómo nos fue con Carlos. Es que como estoy cansado ya no puedo soportar el peso del agua. 3.28 am. 3.28 am. Pues no tuvimos que llevar a Carlos al hospital. Ya se curó el solito. Y ahorita ya es súper tarde. Ya nada más estamos puliendo, puliendo, puliendo y puliendo. Y ahora que ya terminamos. Ya casi está lista. Mira, pobres vecinos. Ya sé. La una en la mañana y con la máquina eso. Tres días escuchando a nosotros. ¡Qué artistas! ¡Ya estoy puliendo, no, no! ¡Por fin! Carlos, ¿qué sientes de que ya casi terminamos? Pues no siento mis brazos y no siento mi rojo. Yo no siento mi cuello, me duele mucho, me duele los brazos. Se me hace que mañana no voy a ir a la clase de baile. Eh, claro que sí. ¿Qué artista ya vamos a terminar? ¡Qué emoción! Después de tres días, todo el día. Ahorita ya es súper tarde. ¿Serán que a las dos de la mañana? Más o menos. Más o menos. Ya quiero acabar. Yo también, ya. Por favor. ¡Pau! ¡La cara de Carlos! A saber, Pau. No, está súper chido el reto, la verdad. Es que nosotros nos pusimos intensos queriendo hacerla súper, súper volada. De volada. Así como. De volada. O sea, la muy grande. Que al cabo, ¡qué tan difícil puede ser! Y ahí está, vean. Tres días. ¡Qué guapo! Voy a dormir así. Miren, ahí nos vemos que artistas. Mira, están en la blanca. Oigan, les voy a enseñar a nuestros compañeros. Ahí están también ya súper agotados. ¡Muy bien! 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 Crearquistas, hermano. Yo ya me puse a pulir con cera para auto la bola. Ya nada más le estoy dando los últimos taques. Y esto es con ánima de opinión de las que tengo para los videos. Bueno, le estoy sacando brillo, brillo. ¡No voy a tanto! La verdad es que no quedo perfecto a crear tizas, pero díganme, ¿quién ha hecho una bola de este tamaño? ¡Nadie! Entonces ya nada más. ¿Y qué creen? ¡We are the champion! ¡Chocala, Carlos! ¡Hemos terminado! ¡Ay! Con uno de los menos. ¡Con un telocucho! Oiga, no lo puedo creer. Tres días. La verdad es que yo no me imaginaba que íbamos a tardar tanto tiempo. Yo dije, de volada. Sí, una bola grande. ¡No! Esto es súper, súper complicado. La buena es que terminamos. Pues aquí está la bola. Reto cumplido, Pau. Alexa, Nina, felicidades. Ya vi sus videos también. Vi que les quedó increíble, amigas. Y aquí está, la bola extrema reto de aluminio. Venga por acá, la vean. Vean, tiene unos pequeños hoyillos por ahí. Pequeños. Parece la luna, pero está bien, está bien. O sea, chéquela, chéquela. Veale, veale. Que no le digan, que no le cuenten. Vean, ahí están esos hoyitos. Pero es que ya no pude yo limarle más o pulirle más. Fue todo lo que alcancé. Pero sí me alcanzo. Ve, mira. ¡Hola! ¡Yay! Oigan, qué emoción. Como si, en verdad, es una de las bolas más grandes que he visto en la vida. Porque las demás que he visto son clickbait. Esto no es clickbait. Esto fue trabajo puro. Gracias a todos mis creatistas que me echaban muchísimas porras en Instagram, en Facebook, por aquí por YouTube. Gracias, gracias. Aquí tenemos el reto. Que quizás lo logramos. Y pues antes de irme, obviamente quiero ratar a alguien. Voy a ratar a tres personas. Ahí les va. Ya vi que Mayra y Wink y que los polinesios hicieron su bola de aluminio. Bueno, páginas y díganles, porfa, que Laura también los reta a que hagan una bola más grande que esta. ¡Sí! Y también voy a retar. A gris de mis pastelitos. Porque quiero que hagan un pastel hermoso basado en esta bola de aluminio. Bola de aluminio challenge. Si les da la idea, porfa, vayan a sus redes sociales y díganles que hashtag LauraTangle los reto. ¿Vale? Creo que ya los quiero mucho, mucho, mucho. Si les gustó este reto, pues ya saben, denle manita arriba porque me tardé muchísimo tiempo en hacerlo para ustedes. Gracias a Carlos que me ayudó. A Tao, a Luna que estudió también conmigo estos tres días. No, no puedo creerlo, terminamos. Ahora sí, me voy a descansar un muy buen rato. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Pau, me debes un dedo. ¡Ay, pesada! Oigan, y el momento de la verdad. ¿Cuánto mide esta bola de aluminio? Vamos a ver porque yo quiero que hagan esta bola más grande. Miren, 96 centímetros de diámetro. No, pues con razón, ¿eh? Con razón no cerramos tanto. Y pesumen. Mejor ahí la dejo. Bye. Oigan, ¿creen que terminemos hoy? Haciendo la bola de aluminio, pero... Viendo el juego de patos. ¡Vamos, patos! Tres días con el reto de la bola de aluminio, no puede ser. No, se pierdan el video de mañana porque... ¡Uy, hay accidente! Yo pensé que se había cortado el dedo completito. Espero que así le cicatrice rápido. Sí. Pues qué bueno, pues solamente es un susto porque... Yo pensé que si me hubiera quedado sin dedo. No, pobrecito. Yo pensé que, ya vamos a sentarlas. Yo pensé que, ya vamos a sentarlas. Yo pensé que, ya tengo que estar près del día, ya vamos a visitar la...